Bueno, 19 con 30 de panorama ahora en Asunción a esta hora de la tarde con 30 grados y nosotros le vamos a contar un poco del tiempo, pero por supuesto vamos a hablar de otros temas en la jornada de hoy. Muy interesante creo lo que vamos a plantear hoy como tema principal porque vamos a hablar de la iniciativa popular. Sí señor, en medio de toda esta situación política que estuvimos arrastrando por semanas, los casos de nepotismo que parecen que ahora como que bajaron un poco en cuanto a intensidad y por sobre todo en cuanto a repudio también de la gente. Ahora de los casos resueltos digamos de alguna manera han sido muy pocos ahora finalmente. Prácticamente nada. Sí. Sigue la labor de la fiscalía, imaginamos que están avanzando en la investigación de igual manera. El renuncio cuánto hubo al final, cuántas hubo al final, una sola, una sola persona que dijo bueno la verdad que esto no da más, me voy a mi casa, buscaré trabajo por otro lado, solamente un caso. Sí. Después el resto continúa, es más, defendió su posición de privilegio. Sí, algunos retrocedieron, dijeron que sí iban a renunciar y al final después eso quedó en la absoluta nada. Bueno, 19 con 4 minutos, tenemos que hablar también del pronóstico del tiempo, cómo se va a seguir comportando el clima, el tiempo en sí, en estas horas siguientes, después de esta lluvia bastante húmeda que dejó también el ambiente, Diego. Así es, el cielo nublado ahora, 30 grados la temperatura, sensación térmica de 34, humedad del 63 por ciento, hay vientos del este y del este a 7 kilómetros por hora. Sí, durante esta noche va a haber temperaturas que van a ir variando entre los 36 a 29 grados, para la madrugada entre 28 a 25, no baja demasiado. Así es, ya mañana amanecemos con 26 grados y veamos ya, por favor, el extendido también que nos espera el fin de semana, que arranca mañana aparentemente con chaparrones. Sí, nuevamente esta posibilidad de lluvias, si bien es cierto, bien dispersas, seguramente como las que tuvimos hoy, 25 de mínima y 36 de máxima para mañana viernes. El día sábado, fin de semana con 25 de mínima, 34 de máxima, también precipitaciones para el sábado. El domingo, 26 grados de mínima, 35, la máxima nuevamente, tiempo inestable. Y el lunes muy caluroso y pesado el ambiente, 37, es la máxima que se anuncia y también hablando un día con mucha humedad, así que a prepararse también para el arranque de lo que va a ser la semana entrante. Vamos a ver el aviso meteorológico que está vigente en este sentido. Fíjense, un fenómeno esperado de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos. Este aviso meteorológico que fue emitido a las 18 con 11 minutos. Ahí están entonces con mayores detalles, región occidental, región oriental, Concepción, centro y sur de San Pedro, centro y este de Caguazú, Itapúa, Alto Paraná, centro y sur de Presidente Ayes, este de Alto Paraguay y este de Boquerón. Ya empezamos con la información política, muchas veces consecuencia de decisiones judiciales y vamos a hablar del caso del ex concejal, tenemos que decir ahora, de la ciudad de Luque. Nos referimos al caso González, Oscar González Chávez, recordemos que es hijo del fallecido e influyente político Oscar González Daer, recordemos que él está procesado, renunció como concejal. La dimisión a la Junta Municipal de Luque se dio luego de que en la víspera la sala penal de la Corte confirmara su inhabilitación para ocupar un cargo público por siete años, así como el comienzo de sus bienes por 29 mil millones de guaraníes. Oscar González Chávez será objeto de un nuevo juicio oral por lavado de dinero y declaración falsa. Y vamos a hablar de otra causa judicial, en este caso contra Walter Bauer, porque después de que fuera absuelto, digo bien, el hombre en un primer juicio, la causa por torturas contra el ex ministro del Interior, Walter Bauer, se reactivará con un segundo juicio oral. Este ya debió iniciar el día de hoy jueves, sin embargo se postergó para el próximo 13 de febrero, debido a que el ex comisario Merardo Palacios, otro acusado por el mismo caso dentro de la misma causa, se presentó sin abogado defensor. Esto obligó a que termine siendo suspendida finalmente o suspendido el inicio de este juicio en la jornada. Por este caso, el Estado paraguayo, recordemos que fue condenado por violación de los derechos humanos a estrados internacionales. Y hablamos también de la investigación en torno a IPS y recordarán seguramente el caso de esta exfuncionaria que terminó tragando un chip de teléfono. ¿Por qué? Porque ella va a continuar con medidas restrictivas de libertad. En realidad está privada de su libertad. La jueza Alicia Pedroso resolvió mantener la presión prementiva de María Aguilera Chaparro, funcionaria del IPS imputada por el negociado con los cargos en la institución. Al momento de su detención en la zona de La Costanera, la mujer incluso habría tragado el chip de su celular. Entretanto, otros dos imputados obtuvieron arresto domiciliario. Y avanzan las investigaciones a nivel fiscalía, ministerio público, en torno al operativo Aultranza y de hecho que es esta misma institución y la fiscalía especializada la que pidió otros seis meses de plazo en la investigación que afecta específicamente a Federico Santoro Basayo y a María Virginia Araqui. sindicados ambos como colaboradores de Miguel Insfrán Galeano, alias Tío Rico. De esta forma, la fiscalía tendrá entonces plazo hasta el 24 de agosto próximo para concluir la pesquisa investigativa. Santoro Basayo es requerido por los Estados Unidos por su presunto vínculo con el crimen organizado. Bueno, seguimos nosotros para hablar de política en esta noche y nos referíamos ya a la iniciativa popular, un recurso constitucional del cual se había echado mano muy poco desde que la constitución está vigente en el 92. Sí, y ahora está dando bastante que hablar de específicamente el sábado pasado cuando se lanzaba esta nueva iniciativa. Fer, y qué notable porque nuestra constitución habla de una democracia participativa y nosotros por lo general nos limitamos a ir a votar. Sí. Pero hay otras formas de participar y algunas que son directas y efectivas también. Exactamente, y queremos hablar de esto, de la iniciativa Chao Nepotismo que tuvo de todo en esta semana y queremos recibir a una de las impulsoras de este proyecto que busca modificar la ley actual, la que está vigente, de nepotismo. Soledad Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Saludar a la gente que nos está viendo también y, bueno, contenta de poder compartir detalles acerca de esta iniciativa Chao Nepotismo que busca prohibir y penalizar el nepotismo en el Paraguay. Es momento de decirle basta de entrar por la ventana a los familiares, parientes de los políticos y, bueno, poder ordenar también el gasto público en el Paraguay. ¿Cuántas firmas ya en el último reporte al menos que tenemos? Tenemos ya más de 53 mil firmas, pero queremos seguir recolectando mayor apoyo de la ciudadanía porque la iniciativa popular, como bien decía, es un mecanismo de participación democrática y su legitimidad depende de la cantidad del apoyo que tenga la ciudadanía. Además, esto después se revisa en ver a las firmas y se pueden... Exactamente. Por algún motivo anular. Luego hay un proceso interno dentro de la justicia electoral. Es importante contarle a la gente que es la justicia electoral la que administra la plataforma digital donde toda la ciudadanía puede emitir su apoyo a través de su firma digital a la iniciativa. Entonces, esto es un periodo de revisiones internas, pero además porque estamos seguros de que somos más y somos cientos de miles los paraguayos que queremos enviar un mensaje a la clase política de que es momento de administrar correctamente nuestros recursos. El nepotismo es corrupción, la corrupción mata. Yo me cuestioné y me pregunté, decía, ¿cuándo nos vamos a levantar? ¿Cuándo nos vamos a organizar como ciudadanos para enviar un mensaje claro a la clase política? Y creo que esta herramienta nos permite darle una suerte de forma a la fuerza colectiva responder a la pregunta de cuántos somos. Yo decía, ¿cuántos somos los indignados? Por los casos de los hijos, de los políticos, la hija del vicepresidente que gana 20 millones, etc. ¿Cuántos somos? Y en este caso, perdón, es solamente vía página web, no como en otros casos que se juntaron firmas, digamos, en papel. Sí, nosotros estamos juntando solo digitalmente. La normativa te permite también juntar firmas hológrafas, pero nosotros estamos concentrándonos en la plataforma digital. De esta manera podemos llegar rápidamente a todo el territorio nacional y también a través de las redes sociales, utilizar el poder de las redes sociales para masificar el llamado, la convocatoria. La gente es muy fácil, les cuento, firmar. No sé si ya firmaron ya la iniciativa. Es sencillo, pero además tengo entendido que evita a veces firmas falsas, que se firmen con una firma que no es la propia, a veces se siente presionada. Esto está vos solo dentro de la pantalla, o sea, presión, digamos, no hay. Exacto. Pueden hacerlo libremente, tranquilamente. Exacto. Nosotros igual estuvimos visitando a los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Le estuvimos solicitando que tomen todos los recaudos para cuidar la integridad del proceso. Esta plataforma está en la justicia electoral. Entonces poder, bueno, seguir invitando a la gente a que firme es www.chaunepotismo.com. Súper fácil, solo necesitan tener su cédula a mano, porque uno coloca el número de cédula y también el número de IC, que es un numerito largo que está en el reverso de la cédula, y con eso manifiesta su apoyo. En las últimas horas muchos pusieron en duda el rápido avance de las firmas. Decían en menos de una semana ya juntaron 53 mil. Y algunos incluso decían y rumoreaban que se habrían llenado con cédulas de identidad de menores de edad. ¿Cómo responden a eso? ¿Puede haber ocurrido ese tipo de decisiones? No, a ver, la justicia electoral que administra la plataforma lo que hace es programar el sistema de tal manera que los que ingresan la cédula se pueda verificar que están inscriptos en el registro cívico permanente. Y uno se inscribe después de los 18. Después de los 18 años, exactamente. Y si es que hay algún inconveniente informático, tendrá que subsanar la justicia electoral. No depende de nosotros como equipo impulsor. Por eso es que hay esta etapa también donde ellos revisan. Sin embargo, nosotros estuvimos haciendo los chequeos e incluso hay gente que probó para ver si realmente así. Hoy en día al menos rechaza a menores de edad. O sea, no sabemos dónde vino ese rumor. Pero es muy importante, por eso yo decía, la visita a los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral pidiendo de que se tomen los recaudos para proteger la integridad del proceso. Porque el instrumento es un instrumento demasiado importante para nuestra democracia. Para el proceso de participación en democracia también, más allá de esta iniciativa en particular que busca frenar el nepotismo en el Paraguay. Antes de entrar en el proyecto en sí, recordar nomás, esto se junta o se intenta juntar muchas firmas. Hay un mínimo exigido por la ley. Ya se sobrepasó en este momento. Pero la idea es tener todavía mayor, no sé si decir mayor legitimidad, pero mayor cantidad de gente que participe. Exactamente. Según la ley, se necesita el 1% de los inscriptos en el registro cívico permanente, que esto equivale a 48.500 firmas. Eso ya se superó, pero seguimos invitando a la ciudadanía a que firme, a que tenga la oportunidad también de alzar su voz a través de esta firma y poder llegar con un proyecto de ley que tenga el soporte, ojalá de 60.000, 70.000 o más ciudadanos, quienes coincidimos en este caso. Porque yo decía esto también, Diego, que nosotros podemos diferir en muchas cosas, pero en algún momento los paraguayos tenemos que unirnos para pelear contra aquellos flagelos que tanto daño nos hacen. Porque el nepotismo, la corrupción, se está robando medicamentos de los hospitales, se está robando las rutas y los puentes para conectar a las comunidades, se está robando el sueño, una educación de calidad. Y a veces parecería que nos acostumbramos que esto sea parte del paisaje. Vemos cada tanto que los medios de comunicación hacen un trabajo fenomenal de investigación, nos ponen en las tapas de los diarios, en los titulares, pero solo la ciudadanía organizada y movilizada, empujando a una causa, es la que puede lograr torcer el curso de la historia para el Paraguay. En este caso, el proceso de ASI, juntada a las firmas, se cotejan en el Tribunal Superior. Sí. ¿Y cómo continúa el proceso? Ellos, nosotros lo que hacemos es recurrimos al juzgado de la justicia electoral, damos por cerrado, digamos, el proceso de recolección de firmas, hay informática de la justicia electoral, verifica, coteja todas las firmas, certifica, dice hay tantas firmas, y luego la justicia electoral da el ok para la remisión al Congreso. Eso todavía no se termina, ese cierre de firmas todavía no hicieron, ¿verdad? No, queremos hacer el cierre el lunes, para darle tiempo a la gente entre mañana, pasado, el fin de semana, a seguir manifestando su apoyo a la causa. El lunes recién estaríamos cerrando, ahí remitiendo, y bueno, buscando que el proyecto esté para su tratamiento. ¿Tienen un tope, una meta final o no? ¿O ya se sobrepasó la meta, digamos? Se sobrepasó la meta mínima, acá podríamos quedarnos meses, estoy segura que vamos a llegar a las 200 mil, 300 mil, pero para nosotros es muy importante que este proyecto sea debatido en el Congreso. ¿Y ustedes ya fueron esta semana al Congreso? Estuvimos ayer visitando al presidente de la Comisión Permanente del Congreso, solicitando que no se traten otros proyectos de ley en la sesión extraordinaria, porque hay algunos proyectos dando vuelta que en verdad no solucionan el problema. O sea, no queremos que la clase política nos mienta de nuevo, que nos haga pasar un proyecto que a la hora de ponerlo en práctica no va a funcionar. ¿Cuál es el proyecto de Basilio Núñez? Por ejemplo, el proyecto de Basilio Núñez, que tiene lagunas de nuevo. Entonces, creemos que nuestro proyecto sí contempla finalmente cerrar esa ventana en la contratación directa a los parientes y familiares de los políticos. Antes de entrar en esas diferencias o las características, una última cosa yo quería saber con respecto al proceso. Esto es la justicia electoral, una vez que está todo ok, remita al Congreso y el Congreso está en la Cámara de Diputados obligado a tratar. ¿Tiene que entrar al orden del día? Tiene que entrar al orden del día y ellos tienen que... ¿Y hay un representante también del grupo de gente que estuvo haciendo esta campaña que tiene que estar presente? Sí, bueno, vamos a acompañar toda la comisión promotora, digamos, pero ahí el Congreso tiene que tratar el proyecto de ley. ¿Y cuánto puede demorar esa verificación de la justicia electoral? Un plazo según lo que está establecido en las normativas, los reglamentos no debería ser más de siete días, ocho días. Nosotros queremos, si esto se providencia rápido, ustedes saben que la burocracia estatal a veces o de todas las instituciones públicas tarda que vaya de un escritorio a otro, pero estimamos que no va a ser siete, diez días. Queremos que cuando se reinicie el periodo parlamentario, el proyecto esté ahí, para el primero de marzo, el dos de marzo, creo que el lunes, la semana de días hábiles de marzo, que el proyecto ya pueda ser abordado. Y con respecto a lo que es el proyecto, perdón, la ley que está ante el botismo, el proyecto del senador Núñez y de ustedes, ¿qué tiene de diferencia esto que le hace...? Hay vacíos y hay elementos que pueden estar sujetos a interpretaciones. Y voy a poner un ejemplo de lo que se ha agarrado la clase política últimamente para burlar la ley antinepotismo existente. Ellos dicen, no, si no es la autoridad la que le contrata a su hijo o a su hija, no, no estamos incurriendo en nepotismo. Para el caso de la hija del vicepresidente, dicen, no, no fue Pedro Aliana el que le contrató a su hija, lo que fue Raúl La Torre. Lo mismo el hijo de Silvio. Claro, entonces no es nepotismo. Y esto primero es mentira, ¿verdad? Porque por concepto se configura el nepotismo. Pero la ley tiene un error, que a la hora de definir no amplía para que sea interpretado como, digamos... Claro, da una chance que se interprete cuando en realidad se entiende que no. Que la idea es que no se nombra en valiente. Por eso yo digo que ellos burlan la ley antinepotismo, porque el espíritu es claro. Sí. Pero ellos, hecha la ley, hecha la trampa, encontraron un recoveco, un camino para poder finalmente contratar masivamente a los parientes y familiares y darle un lugar de privilegio simplemente por lazos familiares, en contra de todos los principios de idoneidad, igualdad, que están también garantizados. ¿Y qué proponen en ese sentido ustedes el cambio? Para que eso ya no exista. Y nosotros directamente prohibimos la contratación directa de parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de toda autoridad pública. ¿Qué se entiende como autoridad pública? Y se define. Está definido. Es una lista larguísima. Pero están los ministros, senadores, taxativamente está en la ley, ministros, los senadores, los diputados, presidente, vicepresidente, viceministro, está toda la lista de autoridades. Y decimos, los parientes de estas autoridades, que las autoridades van a tener que declarar en su declaración de bienes y renta a la Contraloría al momento de asumir el cargo, estos parientes no pueden ser contratados directamente. Si quieren ingresar a trabajar en el Estado, tendrán que concursar. Tendrán que hacerlo a través de un concurso público de méritos. ¿Cargos de confianza tampoco se les puede nombrar? No, cargos de confianza tampoco. Los cargos de confianza tienen una razón de ser. Yo, al menos, desde el punto de vista técnico, defiendo la existencia de los cargos de confianza siempre y cuando estén controlados y sean limitados. ¿Pero está limitado en la ley de la función pública? ¿No se cumple? No tanto, porque se inventan asesores y dicen, son cargos de confianza. Se inventan asesores, se inventan direcciones. No, no está controlado. Eso todavía tiene que abordarse desde una reforma al servicio. Viste que la ley dice que es taxativa la enumeración, pero bueno, ya sabemos que no pasó. En la práctica no pasó. Lo que nosotros decimos ahora es, no se puede ni en cargo de confianza contratar a los parientes. Y es necesario tener una ley de este tipo, porque el abuso hoy, yo no sé qué adjetivo ponerle, pero es grosero, es grotesco. Y además, esa... ...y que están defendiendo su puesto. Y que casi desafiándole a la ciudadanía. Es decir, no, yo no voy a renunciar. Y burlándose y subiendo a las redes sociales, yo me cuestiono qué clase de generación estamos cultivando de jóvenes en el Paraguay. Tenemos que recomponer nuestra sociedad, tenemos que recomponer la política, tienen que volver a estar los valores en el centro de la mesa, ¿verdad? Cuando el presidente decía, no, este es un problema moral y ético. ¿Y dónde está la moral y la ética de nuestros políticos? Tenemos que cuestionar eso, no es que es una cuestión así como que a nadie le importa, entonces está ahí. Y ustedes leyeron el proyecto de Basilio Núñez, por ejemplo. Sí, sí, sí leímos. ¿Y cuáles son los puntos cuestionables que ustedes dicen, no, esto no cambia nada? No, y por ejemplo, que se va a tener que demostrar que la autoridad tuvo incidencia para que se le contrate. Y eso en la práctica es imposible demostrar. ¿Cómo vas a demostrar que tuvo incidencia? Y van a decir que no, ¿cómo vas a demostrar? Eso realmente es impracticable. Robert Cano, esta semana, no, la semana pasada ustedes como comisión promotora le pidieron no tratar todavía el proyecto de él, ¿verdad? Robert se encontró con él en el Congreso y la verdad que yo lamento como esa actitud un poco como prepotente, decir, no, tarde, ya está, mi proyecto es mejor, ¿verdad? Como que ignorando. Yo creo que con un poco de miopía política, creyendo que esto es una cuestión simplemente de revanchismo, que es un sector político, cuando representa realmente el anhelo y el clamor de toda la ciudadanía, ¿no? A mí me han escrito y no han escrito la comisión promotora, pero ciudadanos que simpatizan con todos los partidos, pero que están de acuerdo que esta situación ya no puede continuar en el Paraguay. Queremos compartir justamente un ratito antes de continuar con la charla lo que él decía esta semana cuando era abordado y consultado justamente sobre esta situación. La iniciativa popular creo que es una iniciativa del sector que perdió contra Santiago Peña. Estoy hablando del sector de Soledad Núñez, Efraín Alegre, y veo positivamente, pero les digo también que se me acercaron, creo que este cano en la sesión, y me pidió no tratar el proyecto que presenté. Yo le dije de ninguna manera, me dijo que era inconstitucional, y le pueden preguntar, tratar en este periodo, ¿cómo va a ser inconstitucional un periodo que vamos a... o sea, una modificación a la ley que vamos a tratar el 15 de febrero? Es más, ahora ya estamos incluyendo otra modificación, y esa modificación precisamente es lo que molesta. Ese dinero público que va a las ONGs, como vimos en el caso del CIR, si yo soy el presidente del CIR, o el director, yo no puedo contratar a un familiar, como hicieron y llenaron de parientes, porque es dinero público. Toda modificación que sea positiva para la ciudadanía, para la gente, vamos a aceptar. Creo que ellos van a llegar para el tratamiento en diputados. Entonces, pues las modificaciones que sugieran y que sean posibles, que se encuadren dentro de lo que estás diciendo también de nepotismo, que sea aprobado. Plantean ellos cárcel para los políticos que cometen nepotismo, 5 a 7 años de cárcel. ¿Qué planteas sobre eso? No, no tengo ninguna objeción, siempre y cuando la mayoría lo apruebe. Por eso, puse también, ahí recién en mis redes sociales, también cárcel para los que manejan ONGs y que reciben fondos públicos y contratan familiares. ¿Están dispuestos ustedes a agregar esto de la cárcel dentro del proyecto que se trata hasta 15 de febrero, que es lo que plantea esta iniciativa popular? De mi parte, siempre dije, lo que presentamos es un proyecto marco. Toda modificación que la mayoría acepte, personalmente estoy de acuerdo. ¿Hasta 5 años de cárcel? Hasta 5, y para mí, no tiene que estar más la función pública alguien que comete nepotismo. Nunca más. Nunca más. Entonces, vamos a ser fuertes con esa sanción y para que sea ejemplificadora. El caso de la hija del vicepresidente no es un caso de nepotismo. Primero, veamos la ley de nepotismo vigente. Y acá, en esta oficina, en menos de una semana vamos a tener el relevamiento de los casos de nepotismo en base a la ley actual de los 80.000 funcionarios públicos que entraron. Ya solicité a Hacienda, me van a enviar los nombres, vamos a hacer cruzamiento de datos, y ahí vamos a tener los casos de nepotismo actuales y que tienen que devolver el 50% de lo que han cobrado esa persona que nombró o contrató y la persona que fue contratada o nombrada. ¿Cómo responden ustedes desde la comisión promotora en sí de este proyecto? Por un lado, lo que yo decía, dije justo antes y luego lo escuchamos a él después, ¿verdad? Haciendo como este análisis desde nuestro punto de vista equivocado, queriendo darle como un rótulo partidario de un sector cuando esta es una iniciativa que representa a las voces y el anhelo de toda la ciudadanía. Y nosotros lo que esperamos, no solo de Basilio, toda la clase política de los senadores, es que tomen en cuenta que este proyecto viene respaldado con más de, hasta el momento, 53.000 firmas, son 53.000 ciudadanos, que no ignoren eso, no le estamos pidiendo nada de otro planeta, simplemente que tengan en cuenta que hay una iniciativa que se comenzó a gestar el 15 de enero, mucho antes que él presente su proyecto de ley, y que dé camino, digamos, corrida a este proyecto que nos permite debatir sobre temas fundamentales, porque la ley prohíbe el nepotismo, tenemos que debatir sobre los mecanismos para prohibir el nepotismo, segundo, establece penas y sanciones para le van a hacer los castigos. ¿Alguno punto coincide también por lo visto, ¿verdad? No, en su ley, sí a la pregunta cuando lo hicieron, pero no está escrita en la ley. La penalización tampoco. Exactamente. ¿Y esa cuestión penal, si tiene alguna base de algún estudio de científico, de algún apoyo académico que diga que realmente puede parar? Yo personalmente creo que no sé si funciona el tema de la penalización, pero eso debe tener algún fundamento, supongo. Claro, si nosotros sabíamos que podía generar alguna suerte como de controversia al debate en cuanto al aspecto penal de la ley, pero creíamos justamente que su incorporación era necesaria por eso, llevemos al debate y que sean los juristas, los senadores, los legisladores, la ciudadanía en general que establezca cuáles son las mejores condiciones para que finalmente exista un castigo. El castigo tiene que existir, Diego, si hay impunidad sabemos que nada va a cambiar y a veces yo me pregunto y me cuestiono si no estamos siendo demasiado suaves ya con los castigos que planteamos a los actos de corrupción que vienen haciéndonos demasiado daño hace demasiado tiempo. Núñez decía no hay problema que su ley se trate una vez que la mía tenga media sanción y pase a diputados y la de ellos va a entrar en diputados ahí se puede llegar a hacer un debate entre los dos proyectos decía. Lo que pasa es que ahí corremos el riesgo eso en la práctica no es tan real porque corremos el riesgo de cuando querramos meter la ley nos diga el presidente del Congreso ya hay una ley sobre este tema en tratamiento y rechace la nuestra. ¿Pueden hacer eso a pesar que sea una iniciativa popular? Podrían hacer podrían hacer si ya hay dentro del circuito por más de que hay muchos grises en el proceso insisto nosotros presentamos primero ante el TSJE nosotros solicitamos por información pública también al Congreso que nos reporte que proyectos ya estaban ingresados y todavía no estaban de vacilio. ¿Esta es una reacción a lo que ustedes presentan? Probablemente yo no puedo saber pero tiene tinte de ser una reacción tenemos que hacer una pausa nosotros pero queremos volver a hablar otra vez del proceso yo honestamente no voy a firmarte Fernanda no todavía tienen tiempo hasta el domingo todavía para repasar un poco el proceso también sobre todo mostrar que es amigable porque yo si estuve mirando la página y realmente es muy sencillo hacerlo quien quiera hacerlo no va a tener ningún problema totalmente bueno vamos a hablar de eso otros detalles más también para la gente que todavía quiere saber detalles de este proyecto a la vuelta de la pausa muy bien iniciativa popular estamos hablando de eso hasta hace poco era una figura que no prácticamente no ocupaba tiempo comenzó creo que con el par sí creo que fue el grupo sí exactamente con Robert Cano con Robert Cano el arquitecto Mejer bueno finalmente no progresó ese tema pero ya es otra historia pero está bueno que sepamos que está esa posibilidad que cualquier ciudadano puede plantear esto el día de mañana nosotros si queremos que haya una cuestión de nuestro sector o de nuestra ciudad podemos plantear también una iniciativa popular Fernanda ahora ¿cómo hago yo si quiero firmar de manera digital y me brindan todas las seguridades desde la página de la justicia electoral? es súper fácil podemos hasta probar es entrar en el celular poner www.chaunepotismo.com en el buscador y ahí va a aparecer ahí estamos viendo en pantalla va a aparecer una página donde uno va a tener que introducir su número de cédula y te pide después bueno ahí están todas las iniciativas en verdad ahí hay que darle clic a Chaunepotismo vamos a darle clic ahí detrás de producción a ver si le da clic ahí está ahí te pide que puedas llenar tu número de cédula entonces uno completa el número de cédula y luego te pide el IC que es el numerito ese que está en el reverso de la cédula como se indica ahí a la mano derecha en la pantalla ahora en el índice inferior se ve la parte de atrás de la cédula se indica donde está el IC una cuestión importante que nos estaban diciendo los que tienen cédulas nuevas que ya dijimos al sistema informático también del TSJE que hay que suprimir que hay que suprimir los últimos seis ceros porque las cédulas nuevas tienen como unos seis ceros al final entonces esto por si todavía informática de la justicia electoral lo corrigió a tener atención los que tienen la cédula nueva con chip que hay que eliminar ahí los compañeros están probando con números reales alguien que quiere participar buenísimo y va a ser ahora ese es el número más largo que está en el reverso de la cédula y ahí le ponen el famoso no soy robot ahí se da el click en no soy robot y luego apoyar ah mira por qué por qué no se pudo registrar qué pasó yo creo que no le dio click a apoyar a ver un poquito sin mi open o veo sin mis anteojos pero ahí no soy robot y después apoyar la iniciativa más abajo le sale un error ahí al al que va a ser el número hay que chequear ahí cuál es el error tienen que estar con los guiones del IC no te pone automática si te pone automáticamente el sistema ya los guiones o sea no hay que escribir hay que escribir el guión hay que escribir el guión y en el caso del número de cédula el número de cédula directo directo sin puntos sin puntos sin puntos los números de cédula vamos a probar otra vez ahí es muy sencillo uno le da a apoyar tiene que salir la confirmación es importante muchas veces me escribían me decía Sole no sé si firmé porque se queda colgado acá pasaba algo medio así similar le decía proba de nuevo y luego probaban y finalmente te sale ya firmaste y te pone las redes sociales por si uno quiere compartir e invitar a otras personas a firmar después bueno será que ahí ya participó o no o podría ser vamos a podemos después que termine el programa a ver a chequear vamos a probar con otro en particular bueno eso es página del tribunal superior de justicia electoral iniciativa popular si no pone en el buscador también iniciativa popular y está una potina aparece ahí la iniciativa popular para recordarle a la gente que se está conectando ahora es un mecanismo de participación democrática que está garantizado en nuestra constitución nacional artículo 123 y que recientemente tuvo modificaciones en su manera de operar digamos de ejecutar la iniciativa popular se introdujo la figura de las firmas digitales y también se redujo la cantidad de firmas necesarias antes era el 2% de los inscritos registro en el registro cívico permanente y ahora el 1% entonces esto también viabiliza cualquier ciudadano como bien decían al principio puede proponer proyectos de ley y también puede proponer ordenanzas que es lo que vos decías lo de par 5 a nivel asunción capital entonces ahí son muchas menos firmas las que se necesitan porque es el 1% del registro el padrón de asunción tengo entendido también que la ley exige que uno de los promotores participe de la sesión que no participa con voz pero no con voto o sea va a ser un debate interesante ahí que se va a dar también hay que perder el miedo a esto y hoy creo que también muestra una forma a lo mejor las manifestaciones ya no van a ser masivas como en algún momento hubo gigantescas pero está esta forma de participar son 50 mil personas que ya firmaron totalmente y es una manera de frenar los abusos del poder sobre todo cuando existe tanta concentración de poder en manos de un solo grupo político yo veo ahí muchos atributos y cosas positivas de esta iniciativa porque insisto solo la ciudadanía es la que puede dar ese balance de poderes ese balance de la administración de poderes cuando existe una super concentración una aplanadora que hacen pasar cualquier proyecto de ley parecería que no hay debate que la oposición o los grupos minoritarios no tienen la capacidad de poder plantear otras alternativas entonces la ciudadanía también puede ser un legislador también se suma a una manifestación que va a haber pero no está vinculado digamos no está vinculado es otro grupo el que está organizando el 15 de febrero que es el día que se trataría la postergación o no de los proyectos que están adentro que está organizando si no estoy equivocada la red de indignación ciudadana se llama creo que es lo que al menos vi en las redes y ellos están convocando también a una manifestación pacífica ese día a las 9 de la mañana y ustedes apoyaron con alguna bancada algún partido político lo charlaron más allá de la presencia que tuvieron hace poco tiempo nosotros estamos estamos conversando con todos los legisladores con todos los senadores sobre todo vamos a seguir conversando en estos días así como visitamos al presidente la comisión permanente también estamos en contacto con legisladores de todos los partidos yo creo que insisto esto no es una cuestión de color la gente entiende los legisladores también con los que vamos hablando entienden por un lado la envergadura de este proyecto y segundo también lo que propone y plantea y la necesidad de que se debate y se discuta este proyecto en el órgano deliberativo que es el congreso por naturaleza el debate la discusión la construcción del consenso se da en el legislativo el legislativo no puede rehuir de esa responsabilidad que tiene en nuestro sistema político y últimamente parece que se quiere hacer todo al lombarete con respecto a la reunión con Colin Soroka él se mostró abierto interesado si la verdad que se mostró bastante abierto dijo si uno no puede desconocer cuando eso eran 42 mil firmas que teníamos ciudadanos que están apoyando acompañando esto tiene peso nos comentaban en el congreso que al principio había mucho descreimiento dice que Vox Populi así de comentarios en el pasillo que los congresistas decían no, no van a llegar a las firmas como que había una suerte de estaban subestimando quizás la organización de la ciudadanía pero en fin los resultados son positivos pero queremos seguir creciendo así que yo reitero la invitación a la ciudadanía que entre que forme parte que firme que apoye es una ley es un proyecto de ley que busca prohibir y penalizar el nepotismo en el Paraguay bueno queremos hacer una pausa pero a la vuelta le quiero pasar a Soledad Núñez estos papeles después les voy a contar ¿tienes que se ha pasado papeles o no? sí pero quiero cobrar 20 millones también como los del congreso si no bueno hacemos una pausa y después seguimos con dos bueno parte final casi ya nuestro programa pero todavía nos queda un tiempito para hablar con Soledad sí Soledad Núñez le quiero pasar primero el marcado polémica y ahora este papel que para que la gente vea está en blanco y dice seguridad si tenemos que puntuar o si usted tiene que puntuar el gobierno y estos primeros meses de Santiago Peña en materia de seguridad voy a pasar para que puntúe él dijo 75% redujo la inseguridad todo lo que me pase yo le voy a poner la misma calificación le voy a poner la misma calificación cero y te voy a fundamentar no hay una visión clara de a donde nos quiere llevar este gobierno ni en materia de educación lo hemos visto con la improvisación del fondo de educación que compromete incluso fondos para la investigación fondos para la ciencia fondos para la inversión en mejorar la calidad de la educación hubo un cambio también en seguridad estamos viendo reacciones de mi punto de vista que abordan los síntomas de la problemática y no están abordando las causas de la inseguridad como cuáles por ejemplo y por ejemplo nosotros podemos aumentar los linces yo siempre le digo a mis alumnos de políticas públicas esto ¿verdad? cualquier política pública diseñada que aborde los síntomas del problema y no las causas a la larga va a ser ineficaz no va a solucionar el problema vos podés mejorar la sensación de seguridad en el corto plazo entonces claro vas a tener más policías en las calles entonces la gente va a sentir que está más segura pero si vos no resolves lo que está detrás el microtráfico el narcotráfico las condiciones de pobreza exclusión social de marginalidad etcétera y yo no veo planes sociales contundentes y serios por parte de este gobierno entonces a la larga vos podés estar aumentando la violencia en las calles entonces yo veo todavía muy incompleta la política la política de seguridad ¿el plan sumar? ¿ayuda? ¿puede llegar a ayudar? puede llegar a ayudar pero te veas muy o sea yo no puedo valorar ahora algo que todavía es un lindo cuento y este gobierno sabe contar muy lindo cuento no son claras las líneas podemos decir el gobierno no hay o sea imagínate los primeros 100 días los gobiernos suelen empujar las reformas más importantes para su administración y con eso le cuentan a la ciudadanía hacia donde quieren llevarnos yo vi mucha improvisación en los primeros 100 días no vi mucha claridad de que quizá la reforma del sistema de jubilaciones fue la única que vino así a romper como el estatus quo más allá de las críticas o las opiniones sin hacer juicio de valor pero digo que la única que viene a romper el estatus quo pero después en el resto de las áreas mucha predisposición como el exitismo en el corto plazo a querer mostrar cosas que de fondo no resuelven los problemas me pasa lo mismo en salud que nuestro sistema de salud está roto está quebrado a ver vamos primero con educación a querer que escriba a querer que le ponga cero a todo para dejar constancia ahí está ahora le pasó salud pero y en el sistema de salud decía lo mismo verdad o sea no un sistema que está roto quiero también hacer una una precisión deben haber o sea existen siempre en la burocracia estatal en la administración del estado profesionales técnicos que lo están dando todo para mejorar las condiciones en materia de educación salud yo no dudo que no debe haber buena voluntad a veces en compartimientos estancos pero el sector político que es quien tiene que guiar y finalmente tiene que dar el soporte también para que esas políticas públicas emergen yo no veo ningún tipo de claridad a seis meses del gobierno ¿el plan hambre cero? el plan hambre cero ya hemos visto todos los dramas que giran en torno a este proyecto para no decir que yo todo lo negativo que es lo positivo que se haya intentado cambiar algo que no funciona yo le doy ahí un punto bien no funciona así como está el almuerzo escolar no funciona así como está no es un engaño para nuestros niños y nuestras niñas porque no existe el almuerzo escolar la merienda escolar tampoco cuando llega llega de baja calidad no hay cobertura no funciona entonces está buena la intención de cambiar ahora la propuesta para mí tampoco es tampoco es clara pero no pudo sostener tampoco el plan que anunció tan pomposamente exactamente y hay una diferencia también que al menos yo tengo en esta eterna discusión entre la centralización y la descentralización de los recursos yo creo en la descentralización yo creo que los estados van a poder mejorar en eficiencia y eficacia a la hora de proveer los servicios a la ciudadanía siempre y cuando tengan la capacidad de fortalecer a los gobiernos locales Paraguay tiene que trabajar en el fortalecimiento de sus gobiernos locales a ver si robó alguien de la merienda escolar se tiene que ir preso tienen que haber consecuencias o sea si hay corrupción en el fonacides en la administración del almuerzo escolar tienen que haber consecuencias el problema no es en el gobierno en la descentralización como concepto el problema está en los órganos de control y en la impunidad reinante para que no corrige ese comportamiento digamos equivocado entonces yo soy partidaria de la descentralización este gobierno por lo visto quiere centralizar tuvieron una reacción ahí de los intendentes y de nuevo de nuevo improvisación muestra que hay que cambiar todo lo que se propuso pero lo otro que yo mencioné rápidamente al principio sobre digamos educación y el programa específico hambre cero es que se desfinancian programas demasiado importantes para promover la ciencia para mejorar la capacitación docente la investigación que eso es invertir en educación en el largo en el largo plazo Paraguay tiene que invertir en educación yo quiero que el gobierno me cuente además del almuerzo que es importante o de los útiles que hay que darle de cómo corregir las escuelas cómo vamos a mejorar la educación y ahí es donde yo no veo reacción todavía no sé si la burocracia es demasiado pesada yo a país lo conozco lo aprecio bastante no sé si es el sistema pero por eso la valoración hasta el momento va ahí y la economía a ver la economía ya les adelanté al principio pero sí igual cero porque todavía veo buenas intenciones pero no buenas acciones concretadas creo que hay un foco puesto digamos en la macroeconomía ahora nos acabamos de endeudar de nuevo miles de millones de dólares gran parte de ese porcentaje va a pagar deudas otro gran porcentaje va a pagar salarios en Paraguay ya llegó a su tope de endeudamiento y nos hemos endeudado todos estos años sin que ese endeudamiento sea sinónimo mejoría en la calidad de vida de la gente y el defecto principal para mí es la tensión a la microeconomía la superación de la pobreza yo no veo un ministerio de desarrollo social que haya planteado un plan real para acabar con la pobreza en el Paraguay tenemos que hablar de transporte vivienda pero si nos acabó el tiempo voy a hablar muchísimo pero soy dura ¿por qué? porque tenemos que ser duros no podemos ser conformistas yo cuando le escucho al presidente decir se redujo en 75% la inseguridad cuando claramente es mentira le digo a nuestros políticos también políticos y ciudadanos seamos exigentes con el Paraguay que tenemos que construir no seamos conformistas no seamos mediocres exijamos porque nosotros podemos más entonces ese es mi mensaje principalmente a estos casi 6 meses el gobierno la gente espera más y el gobierno tiene que poder más muchas gracias gracias Soledad por la visita bueno hacemos breve pausa ya venimos para el cierre bueno ya de a poquito en el cierre de puntos de vista y se vienen minutos QAP ya no más nosotros le agradecemos el tiempo que nos dieron también para poder informar sobre el que hablamos hoy muy interesante la iniciativa popular totalmente señor bueno nos vamos hasta mañana hasta mañana hasta luego chao hasta luego mañana ¡Gracias!